Hoy se culminó el primer curso de canes doble propósito, la idea era potenciar al personal de guías del GIRP, a sus caninos para el trabajo en detección de explosivos y la posibilidad de que esos perros intervengan en situaciones de crisis. Tiene la finalidad de capacitarnos a nosotros como guía de canes para desarrollar actividades con dos finalidades, la primera que es la detección de sustancias, en este caso de explosivos, y la segunda, canes de defensa que nos permitirá neutralizar a personas en caso de que estas representen alguna amenaza. Esto es una capacitación muy importante ya que a nosotros nos permite emplear al can como un medio disuasivo y de neutralización.